El Hombre de tu Vida Un personaje que pertenece al libreto que escribió en su primer momento Juan José Campanella y Marcela Gerti Con una maestría maravillosa, pues me ha hecho disfrutar muchísimo La historia de un tipo que está viudo, tiene un hijo Y su cuñada, la hermana de su mujer fallecida, le propone montar una agencia matrimonial Para que yo me haga pasar por el hombre de la vida de todas las mujeres que vienen a buscar su hombre ideal Esto a mí a priori me parece algo descabellado en el sentido de que yo soy un tipo honesto y no me apetece mentir Tengo una semana para enamorarlas y otra semana para desenamorarlas y a la siguiente y así Pero utilizo, lo bueno de esta serie es que utiliza la mentira para terminar haciendo el bien con las mujeres Y sobre todo, lo interesante para mí es que se fondea muchísimo en los afectos femeninos En los sentires y pensares de la mujer Y es una serie también muy para ellas, para toda la familia desde luego Pero es una serie para mujeres también O sea, no hay ningún miedo de que se pueda tildar a la serie de machista Todo lo contrario, diría yo Es una serie pensando en ellas, en las mujeres y abrazando a la mujer O sea, ya llevabas tiempo con ganas desde el salto de interpretación en la ficción ¿Cómo te has sentido con tu primer proyecto? Me he sentido muy a gusto, muy bien, muy arropado con los compañeros, con este pedazo de actores Y muy feliz, metido en la piel de Hugo Bermúdez, muy a gusto ¿Cómo has ido a trabajar con Norma, con Paco, con Malena? Pues cuando tienes a tu lado gente tan generosa Tan buenos actores y encima tan generosa Gente tan llana, tan sencilla y tan genial en su trabajo Te dan seguridad y te hacen sentir bien Y yo he sentido súper a gusto Es que diseñándolo yo difícilmente lo hubiera superado ¿Crees que es el momento de apostar por una serie romántica tan tierna, tan blanca Después de que otras ficciones apuestan por thrillers, por dramas, por acción? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? ¿Qué momento es? Nosotros hemos procurado centrarnos en un proyecto en el que queremos todo el equipo Y otra cosa será como la gente lo pueda recibir Esperemos que sea como nosotros lo hemos recibido Desde luego, claro, el tema de la audiencia está complicadísimo Hay portaaviones que arrasan, ¿no? Pero nosotros buscamos nuestro nicho Teniendo el nicho estamos a gusto y feliz La serie es una serie de actores Es una serie pequeña, grande, una comedia romántica Y es lo que pretende ser y quiere ser ¿Y sigues triunfando con José Mota Presenta? Bueno, ahí andamos luchando con las audiencias Que no son fáciles, pero bueno, bueno, vamos peleando No me puedo quejar Nos dejaste a todos en shock cuando decidiste acabar con el Fumi A manos del coche de Esperanza Aguirre ¿Por qué decidiste acabar así con uno de tus personajes? Bueno, ¿sabe lo que me ocurre a mí? Que me impongo o me propongo reinventarme continuamente En medida de lo que puedo, ¿no? Y estoy constantemente proponiendo cosas nuevas y tal Y bueno, era una manera de momento de cerrar el ejercicio de esta entrega De manera valiente en el sentido de decir Vale, acabo con el personaje, lo cierro Es verdad que estamos recordando pequeños episodios de él en un tanatorio Porque está la familia recordándole y tal Pero está bien que sea así Sí, yo también con el tío Lavara duró tres temporadas y también murió No pasa nada, hay que ser valiente Otro capítulo Matas al personaje porque no sabes si manteniéndolo algún día él te pueda devorar a ti Entonces te adelantas tú Te adelantas Bueno, también has triunfado esta temporada Al incluir los sketches de Bertinos Born en tu casa o en la mía ¿Qué opinas de su salida de televisión española? Es una cosa que yo no te puedo dar ninguna opinión Porque resulta... O sea, no manejo información al respecto objetiva Me han contado Pero no te puedo decir nada porque es que no sé lo que ha ocurrido Vale, vale Bueno, tú eres una imagen fuerte de televisión española Si la cadena decidiese seguir apostando por este formato de la tuya y la mía Y quisieran contar contigo para llevarla a cabo ¿Te gustaría? Hombre, yo creo que Bertín hay uno solo Y el tipo es un tío extraordinario Entonces, querer ocupar el lugar de Bertín yo creo que sería algo fallido El tío es muy bueno, muy bueno, muy natural, muy espontáneo Y ha triunfado con toda la justicia del mundo Parece un tío extraordinario Bueno, ya última pregunta Aunque el nombre de tu vida es tu primera incursión en ficción ¿Te gustaría seguir explorando con otras series, con otras propuestas? Sin duda no, no Me gustaría seguir con el nombre de tu vida Y bueno, y dejar que la ficción vaya pasando por la vida de uno Para mí ha sido lo más bonito De las cosas más bonitas que me han ocurrido Y me siento muy a gusto ¿En qué otra ficción que tenemos hoy en día en España, que se hace buena ficción ¿Te gustaría participar? ¿En qué otra? ¿En qué otra? En muchas Se está haciendo un nivel Ahora mismo en España hay un nivel de ficción en televisión tan alto o más que en el cine Se están haciendo producciones con un nivel de guión alto y un nivel de interpretación fantástico No tienen nada que envidiarle La ficción que se está haciendo en la televisión al propio cine Pero no solamente en España, en el mundo entero ¿Te ves haciendo un personaje histórico en el Ministerio del Tiempo, por ejemplo? Si se diera el caso, claro que sí, ¿por qué no? Es una serie que me encanta ¿A quién te gustaría interpretar un personaje histórico? Mira, por cercanía a Francisco de Quevedo, pero ya se ha hecho Sí Francisco de Quevedo porque está enterrado en un pueblo maravilloso Que es Villanueva de los Infantes Y si no lo conoces, te lo recomiendo Pero si soy al lado de Valdepeñas ¿Eres de Valdepeñas? Claro Mira, un manchego Habrás ido a Villanueva Claro, claro Es fantástico, de las plazas más bonitas de España ¡Gracias!